¡Y ahí los tenemos! ¡Aquí los tenemos! ¡Semifinal! ¡Semifinal! ¡Categoría de 9 de 10 años! ¡Cuánto pasa! ¡Cuánto se queda! ¡Cuánto pasa nada! ¡Cuánto pasa nada! ¡Aquí los escritos! ¡Aquí los escritos! ¡Y cómo no! ¡Desde el árbol! ¡Desde el árbol! ¡La culebrilla! ¡La tartijilla! ¡Dorsal número 2! ¡Alejandro García! ¡Con origen a semi! ¡Iba a ser un gran candidato! ¡Algúo que está! ¡Vamos cerca! ¡El revés que tuvo una pequeña y media en su terapia! ¡Se pensaba que iba a estar! ¡Pero ya la verdad! ¡Se va a estar en el árbol! ¡Vamos a ser un gran candidato! ¡Pero ya la verdad! ¡Cuánto pasa nada! ¡Última reacción! ¡Vamos a verlos a los cuatro! ¡Vamos a ser un gran candidato! ¡Está bajando por pie! ¡Aquí la situación para el 266 en el albergue! ¡Se te ha caído un rojo! ¡Y el 2-6 de los picos! ¡Se te ha caído el día de los 5! ¡La partida! ¡Nos vemos el 4!